Esta mañana, la Unidad de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de San Martín realizó una feria denominada la Feria de las 3R. Dicha actividad busca concientizar el cuidado del medio ambiente. En realidad, con conmemorarse el Día Mundial de Reciclaje, venimos realizando la Feria de las 3R, recicla, reutiliza y reusa. En base a eso, nosotros podemos observar aquí varias asociaciones, municipalidades que hacen la actividad básicamente de reutilizar y tratando de reducir el tema de residuos sólidos, que es la finalidad básicamente de la feria. Y en contexto es promocionar actividades que en realidad simplifiquen el uso de plástico. Si ustedes pueden observar, ahí por ejemplo tenemos tuppers, envases, que son de material, muchas veces que ya son biodegradables. Tenemos, por ejemplo, utilidades que damos, por ejemplo, tenemos jabón, tenemos un shampoo, por ejemplo, que es este, ya no necesita, es un shampoo sólido, que no necesita en realidad usar un envase de plástico y te está reduciendo el consumo de plástico. Esa en realidad es la finalidad de la feria, ¿no? En realidad es esperando la participación de la población de la ciudad de Tampo. ¿La acogida está a esta hora de la mañana? Sí, en realidad está empezando a llegar la gente y esperamos que al pasar las horas se pueda aumentar la capacidad de la gente, el ingreso. ¿Hasta el consultorio también? Sí, en un momento vamos a empezar con las exposiciones de cada uno de los productos que se van a ofrecer dentro de la feria. ¿Hasta qué hora se va a quedar la feria? Hasta la una de la tarde. ¿Cuántos puestos cuentan? Actualmente tenemos ocho asociaciones y municipalidades, nos acompaña la municipalidad de la banda de Xicayo, a través de su área que vienen promocionando la reutilización, por ejemplo, de llantas. No sé si han podido observar ese uno de los primeros temas. Es parte de eso. Tenemos asociaciones también, por ejemplo, que van a haber a lo largo de los stands instalados. ¿Se dice también los sacros de regalaje de Bambú? Sí, también están invitados, que están promocionando parte de que en realidad debería de ser ya algo, un uso obligatorio dentro de los locales comerciales, y no ir generando más estos envases de Tecnopol, que a la larga el tiempo de biodegradación es amplio, de degradación. Y con los productos que están ofreciendo, la biodegradación te toma entre seis meses y te reduce el tema de generar volumen en masa. Por su parte, Yeri Maciel Saavedra Panduro, exponente, mostró uno de los productos hechos a base de coco. Así es, muy buenos días participando y promoviendo también el tema del reciclaje en la empresa Natural Divine, a través de su proyecto Mahambo Divine. Como puede ver, nosotros trabajamos la recuperación de este fruto, y así mismo estamos tratando de utilizar la cáscara o del coco para temas de, ya sea como vasijas, para poner flores, plantas, y bueno, eso es básicamente lo que nosotros estamos haciendo. ¿Con la única finalidad de...? Con la finalidad de recuperar la planta, y este proyecto trabaja básicamente con mujeres, para el tema de darles unas jornadas laborales, que ellas puedan ser flexibles, para que puedan atenderse económicamente, y también puedan atender a sus hijos, para poder también, tratando de alcanzar el empoderamiento de la mujer. ¿Cómo considera la realización de este tipo de eventos? Bastante interesante, que se sigan promoviendo muchos más eventos de esta naturaleza, y de esta manera poder tomar conciencia del tema del cuidado del medio ambiente, de la época que estamos viviendo, que es bastante crítica, ¿no? En cuanto hay miles de cosas que se pueden hacer con los recursos que nosotros tenemos.